Las estrategias por una mejor educación en el departamento del Chocó no se detienen. El Programa de Orientación Escolar del Chocó, POECH, ya trabaja en diferentes establecimientos educativos con el fin de enriquecer los procesos de aprendizaje en determinados estudiantes. Esta iniciativa de la Administración Temporal, liderada por José Martín Inca Pia Álvarez, ofrece orientación en la prevención de la violencia intrafamiliar y escolar, la prevención del consumo de sustancias psicoactivas, la atención a necesidades educativas especiales y la promoción de la salud sexual y reproductiva. Profesionales especializados en campos como la psicología, el trabajo social, la fisioterapia y la fonaudiología son los encargados para atender a cada niño de forma personalizada e integral. El POECH inició sus acciones con dos equipos interdisciplinarios, encargados de dejar la capacidad instalada en los municipios de Atrato y Certegui. Paulatinamente, se irá expandiendo a otras regiones del Chocó. Están hechas las caracterizaciones de cada niño, recogiendo información sobre con quiénes viven, el grado en el que están, las problemáticas que se pueden presentar en cada uno de estos niños. Lo cual ha permitido poder darnos cuenta de todas las dificultades que los niños tienen, no solamente en problemas de aprendizaje, sino en comportamiento o violencia tanto intrafamiliar como violencia escolar. También sobre las discapacidades que podemos encontrar en algunos de los estudiantes. Los primeros resultados de este trabajo de orientación escolar han sido reconocidos por padres de familia, directivos docentes y docentes, lo que nutre el compromiso de los integrantes del POECH para seguir con su labor. La acogida ha sido muy buena, no solamente de los estudiantes, sino de los docentes. Los docentes han estado prestos a colaborar, a darnos información referente a lo que estamos solicitando. Los estudiantes están muy contentos, han colaborado, se sienten a gusto, haciendo tipos de actividades que les permiten no solamente trabajar las problemáticas que se presentan, sino de enfocar y poderles dar otras pautas, tanto a los niños como a los docentes, sobre el trabajo que ellos pueden realizar en los salones de clase. La Administración Temporal continuará promoviendo programas en los que el objetivo principal sea mejorar la calidad educativa de todos los chocuanos, garantizándoles componentes integrales para una óptima formación de ciudadanos.